Miles de personas esperan la crida de la fallera mayor, pero de repente la protagonista es otra. ¡Ya estamos en falles! La alcaldesa de Valencia intenta dar un discurso en valenciano. Hasta aquí todo debería ser normal. ¡Es falles! El que todos volguemos... Pero Rita Barberá se lía. A que dejeim pasar... Dejeim pasar, que tendría que ser dejeim pasar... El fred del verano. El verano directamente es estiu, es un castellanismo flagrante. Tiene que buscar la llegada de la arribada. La llegada luego rectifica que es arribar. Para el lingüista todo el discurso es un despropósito, pero hay algo que destaca. El calorez. A su lado las falleras aguantan el tipo mientras ella le cambia el género al calor y orgullosa lo repite sin parar. El calorez de foc y la flama. El calorez de la primavera. Hoy la explicación que daba es que lo tenía demasiado preparado. Probablemente me había trabajado demasiado encorsetado, quise hacerlo demasiado próximo, me quedé en blanco y se fue produciendo la espiral de quedarte en blanco, los nervios y ya está. Y lo reconozco y pido disculpas. Una excusa que no convence a los falleros. Ni sabía hablar el valenciano ni sabía de lo que estaba hablando, vamos. Eso no era el valenciano ni era nada. Pero es muy raro que una persona hable así, mezclando los dos idiomas. Las redes sociales enseguida se llenaron de su calorez. Que incluso ya tiene su propio rap.